Vamos a hacer una receta sencilla, muy rica. Bueno, pues vamos a hacer un quesito frito en una salsa de molcajete, pero ya estoy avanzada, así es que ya tengo los frijoles. Nosotros le conocemos como jalapeño, así es que le voy a tratar de quitar un poquito las semillas. Yo le dejo siempre las venas. Y vamos aquí a poner, voy a dorar primero, pero voy a alistar aquí, pues para hacer ahorita esto, muy sabroso. Yo sé que este video lo van a ver después, así es que los saludo. Probablemente va a ser un saludo retrasado, pero es porque estamos aquí en la chamba. A ver, acá en Facebook Amalia Hermosillo te está viendo y te mandó un corazoncito con las manos y te mandó tres mil estrellas. Gracias, mi querida Amalia, muchísimas gracias. Amalia siempre bien generosa, que sabemos de que no es obligación de nadie, es por cariño, pero tenemos de verdad que la fortuna de que hay personas que nos regalan estrellitas. Y bueno, pues Guadalupe Ramírez nos manda siempre el paso. Y Amalia Hermosillo de San Bernardino, California, que ella también siempre nos colabora con las estrellitas, que pues es de ayuda, porque eso sí nos lo da todo Facebook. Así es que muchas gracias. Amigas, bueno, pues aquí tengo ahorita, miren, tres ajos, el chile, y tengo aquí los tomates, pero ahorita solamente me voy a listar para hacer el queso. Y mi hija siempre me regaña por la garra, pero es que siempre tengo que limpiarme. A ver, acá en Facebook Irma Hernández dice, hola, ¿qué cocina? Vamos a hacer un quesito frito en salsa, le vamos a poner la cebollita. Tengo aquí esta bolsa Ziploc para ahorita poner el queso que no vamos a usar. Solamente voy a poner un poquito extra, ya que a Brittany le gusta el chile, pero no tan picoso. Así es que ahorita pues vamos a empezar a listarnos preparando el queso. Y el queso lo vamos a cortar, vamos a ver si lo hacemos larguito y luego después la vamos a cortar en trocitos. Porque como va a ser doradito, entonces esto, bueno, lo vamos a estar volteando y lo vamos a hacer así en estos pedacitos, ya que ahorita pues vamos a cortear las tortillas. Amal Hermosillo dice, you keep thinking I live in San Bernardino, but I live in Marina del Rey, California. Ok, ok, es que me escribe, siempre sigo diciendo lo mismo, Marina del Rey, ok. Apuntado. Apuntado, anotado, como dijo el de Chalzo por verdad, hija. Sí, dijo anotado. Y no pagan los de Chalzo por verdad, hija, que malas gente que son. A ti te lo voy a hacer largo, ok, Brittany. Para así sacarlo, que sea más rápido. Así con esos pedacitos. Con esos, no, yo pensé que ibas a decir, continue, continue. Dice, Lele Melgarrejo, perdón. Mel, Melgarrejo, perdón. Y dice, ¿qué queso es? Es un queso, bueno, es que acá los venden todo en paquete. Yo lo uso, bien pueden usar el que es panela. El panela es como resistente para cuando lo haces frito. Entonces, vamos a considerar que este es especial para llevarlo a freír. Y pueden usarlo ustedes como panela porque la marca ahorita es marca patito. De hecho, quiero agradecer a mi comadre, Cintia Gómez, que ella me lo mandó desde Miami. Estoy aquí con el quesito frito porque me encanta. Y solamente encontramos este queso, pues, por allá, por las Floridas, por los Miami's. Y este queso es buenísimo. Pero el panela, créanme que está buenísimo para llevarlo a freír. Y siéntanse en su casa porque ya saben que voy y vengo a lavarme las manos, a secármelas. Y bueno, pues, aquí ya tengo ahorita para ir a freír el quesito. Después vamos a freír la cebolla que es rapidito. Enrique Alvarez nos dice, ¡Qué gran sorpresa verla en vivo! Saludos desde la Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México. Alcaldía de Tlalpan. Muchas gracias, Enrique. A ver, acá en Facebook, Socorro, Tamez te manda un emoji con una rosa. Y Irma Hernández dice, ¡I love your hair like that! ¡It looks really good on you! Oh, muchas gracias, muchas gracias. Pues, me estoy dejando crecer el cabello. Me falta solamente como otro corte, no sé si ustedes se acuerdan, que me hice el cabello de color gris y después me lo dije rubio, entre comillas. Porque yo tengo un lunar aquí de canas, entonces también aquí esta partecita siempre me salen unos pelíos así, ¿verdad? Que ya son las canas. Acepto mi edad, pero la verdad que sí parezco como un zorrillo o un oso panda y vamos a dejarle un oso panda por las ojerotas. Y también, imagínense, blanco con negro, pues no se vería muy bien, ¿verdad? Entonces, por eso no lo pinto, pero muchas gracias porque esos comentarios, la verdad que que una mujer se lo diga a otra mujer es maravilloso. También acá Zayda Spinoza en Facebook dice, Buenos días, Lili, ese color de pelo se te mira muy bonito. Muchas, muchas gracias. También Lili en YouTube nos dice, I love your more cajete, it's huge. Y después también Araceli Heredia nos dice, Saludos, Lili y familia, todavía sigo disfrutando mis mañanitas y comida. No saben qué feliz me hicieron. Oh, muchas gracias. Araceli Heredia, ella es de Veracruz. Déjame ver, ahorita me recuerdas, pero yo sé que es de Veracruz. Y bueno, pues cumplió años en el último andivo, entonces le cantamos aquí las mañanitas e hicimos también algo bien sabroso para que ella lo disfrutara, ¿verdad? Así es que, vengan para acá, miren, ahorita voy a hacer aquí, déjame, pongo acá el queso y me lo voy para acá. Mientras yo te leo, dice Rosa, perdón, Rosa María Noriega, dice, te ves hermosísima, saludos. Aurelia también, mandó una rosa. Yanex Aguilar dice, saludos, paisana desde Denver y arriba de la comarca. Juanita Flores también, qué guapa. Ay, muchas gracias. Pues ahorita llegamos nosotros, fuimos al gimnasio, ¿verdad? Porque yo estoy tratando de estar saludable y gracias a Dios que le estoy echando todas las ganas para estar saludable y pues bajar también esta panzota que ahí la llevo. Yo pensé que me iba a poner bien, mami. Dije, no, ya tengo un año. Araceli Heredia nos dice que es de Córdoba. Córdoba, Veracruz. Sí, sí, gracias. Gracias por leerla, hija. Bueno, miren, aquí vamos a hacer el quesito. Miren, esto de veras, no hombre, por ahí tengo la receta en YouTube y es un tutorial y se llama también queso frito. Ahí van a ver cómo lo hice también porque yo sé que los en vivo son pues más largos, hablo mucho. Yo sé que hay gente que me ha dicho, ay, señora, está bien fea, ay, señora, y que mire que está bien gorda. Y que me puse una blusa amarilla y me dijeron que me avejenta. La verdad que nunca he seleccionado colores, pero también pues no ando enseñando moda, ni belleza, ni nada de eso. Solo son aquí las recetas de comida, pero la verdad que gracias también por los comentarios que de eso también aprendo. A ver, en Facebook, Mireia Romero dice saludos y bendiciones, señora bonita. Desde Chicago, también Sandra González dice buenos días, Eli, hasta que me tocó verla en vivo. Dios la bendiga. Se le ve muy bien a su color de pelo. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Miren, pues, qué gusto que estén aquí las personas que están comentando por primera vez porque son penosas. De verdad que, pues, comenten que nosotros si tenemos aquí chances y no se juntan tantos comentarios, claro que los leemos. A ver, acá Liliana Ramírez en YouTube dice Hola, ¿cómo está? ¿Qué sabe de la ley SD4? ¿No paran los carros la policía? No, hombre, no tengan miedo. La verdad que hicieron también una... Yo no veo tantas noticias porque siempre estamos nosotros en nuestra chamba y en Netflix o en Amazon Prime viendo nuestros shows, ¿verdad? Pero supuestamente vi algo en... Fue en Facebook donde un policía aquí que es de aquí de Dallas dijo que no tuvieran miedo, que si infringes la ley, obviamente, te van a parar. Pero todo bien, todo tranquilo. Eso solamente es temor para que mucha gente se vaya. Así como muchos se fueron de Florida para otros estados. La verdad que no se preocupen. Somos la fuerza laboral que aliviana a este país en todos los estados, la mayoría de Estados Unidos. Así es que dijo el gringo, no worries, mami. Ángeles Hernández dice Hola, buenas tardes, Liliana. Te ves muy bien, como quiera que sea. Tu belleza radica en la actitud que tienes ante la vida. Eres una excelente persona. Saludos y bendiciones. También Silvia Meraz dice Hola, Lili, saludos. ¿Qué queso usa? Chela Silvia dice Hola, mi bella señora. Qué delicia está preparando hoy. Un cariñoso saludo para todos ustedes desde Salinas, California. Gracias. Saludos a todos. Ahorita quien estoy recordando es a mi querida Ángeles Hernández, que ella es de la Ciudad de México. Y también Silvia Meraz, que creo que fuimos vecinas. Digamos, es una conocida que es también de Durango. Y bueno, pues saludos Silvia, espero que todos estén bien. Saludos a Surella, a Xochitl, pues a toda la raza de por allá que vive en Jacksonville, Florida. A ver, alguien más por aquí. Socorro. Saludos, Lili, desde Westlaco, Texas. Bendiciones, un fuerte abrazo. Eloisa Bravo, usted no se clave las malas lenguas porque usted está hermosa. Bendiciones. Muchas gracias, qué chula amiga. Pues miren que la verdad que al principio yo me agüita. Ay, si yo sí o mira, porque pues uno, después de los 30 como que todo te cambia, ¿no? Y uno se descuida, los hijos, pero pues la verdad que he aceptado, ¿verdad? Que estoy así, me he empezado a amar. ¿No te quemo, hija? No, no, miren. Miren, este es el quesito, miren. Mi queso favorito, hija. Mi queso favorito, hija. Te debo el plátano. Pero miren, díganme si no queda hermoso. Miren nada más. Se va dorando. Y ahorita lo vamos a separar porque vamos a hacer también pues la cebollita. Liliana Ramírez nos dice, saludos, que estén bien. Siempre hago sus recetas. Gracias, amiga. Lule también nos dice, you look perfect. También Adriana Trujilla dice, yo siempre la miro y me encanta su canal y claro, es de comida típica, no de fitness. Así que quien esté a dieta, que busque su canal de fitness. Claro que sí, muchas gracias por el comentario, amiga. A veces es bueno, verdad, que alguien me ayude por ahí porque siempre les trato de decir, yo nunca, nunca en ninguna de las recetas he dicho que hago comida keto, que hago comida de dieta. O sea, trato de hacer alguna ensalada, verdad, pero hasta ahí. Entonces, gracias porque pues aceptan mi canal, el nombre, incluso el nombre porque ustedes saben que no es un nombre muy chido. Se llama Apto Solo para Tragones porque en Durango, quienes somos de Durango pueden saber pues que somos bien tragones. Y nos servimos bastante y repetimos el platote. A ver, María Luisa dice, buenos días, señora bonita, saludos y muchas bendiciones. Saludos, amiga. Enamoria Rodríguez. Enamoria Rodríguez. Enamoria Rodríguez. Enamoria Rodríguez. Ajá, te manda un imóvil con flores. Gracias, amiga, saludos. Hoy vamos a estar en TikTok, pero no cargamos el teléfono. Así es que le dije a Cintia ni modo, hija. Ahora, el sol sale para todos. Quiero que sigan viendo ahora, que están en vivo ahorita en TikTok. Te voy a sacar aquí, hija. Gracias, amor. Carmen Ramírez también dice, hola, señora hermosa, saludos desde Tijuana. Saludos, amiga. Saludos hasta Tijuana, que me miran también allá. Y ahorita, miren, ¿qué creen? Aquí está, miren, se está dorando. Debe de quedar, bueno, a mí me encanta así. De hecho, la comadre me consiente cuando vamos para allá, para Miami, con mi comida deliciosa preferida que me gusta. Enrique Álvarez nos dice, recuerde, señora, la belleza mientras más madura es más bella. Ha sido un verdadero placer verla en vivo. Saludos desde Tralpa. Gracias, amigo. Muchas, muchas gracias. Gracias, Enrique. Qué bonito tener a la gente. Bueno, la verdad que son hombres y que le dicen a uno cosas bonitas. De verdad, de corazón, gracias. Miren, aquí estoy con el queso. Ya le bajé ahorita. Lo voy a sacar mientras que lo dejo aquí. Si quieres acercarte, mamá, para que lo vean y ahorita ya lo voy a sacar. Miren, le hice, ahorita ni le hice su queso para que esté ahí manoseando porque le encanta. Pero miren, aquí está el otro queso. Miren nada más. Chula. Después de que yo hice este queso y que lo hice así en panela, empecé a ver que otra gente empezó a hacer las recetas, ¿verdad, hija? Que se atrevió a hacerlo así como lo hago yo y ya que es bueno que la gente pueda ver que podemos hacer el queso de diferente manera. Es que está de veras buenísimo. Luz, Elena, dice hola, buenas tardes. Saludos de Arlington, Texas. Como saludos aquí vecina, aquí nomás estamos bien cerquita. Miren, amigos, yo le bajé aquí. Vamos a ir a partir la cebolla. Déjenme ver acá tengo todo. Para partir la cebolla. Déjenme solteo nada más la otra parte. Porque no hay chancita ahorita de ir. Como está en vivo, Entonces vamos a hacer ahorita la cebolla. Como les digo, a nosotros nos encanta así encebolladito con la salsa. Oigan, no les ha pasado, no sé si en otros estados o en México, no sé, pero el chile, el tomate y la cebolla están exageradamente caros. La verdad es que ya no queremos echarle ni cebolla ni nada de eso porque es un abuso. A ver, Silvia Evangelista dice, Quema la pata, se quedó pausado mi internet. Tenemos que comprar un extender, ¿sabes si vamos al rato? Sí, porque se batalla, especialmente el pecho, ¿verdad hija? Ya, ya. Se osculpen, pero saben que regresamos luego, reguito, para que nos tengan ahí, hijo, el derecho de Honduras. Téngame paciencia. Lo he dicho, si no me lo recuerdes, la reguera hija. Cristina Romero en YouTube nos dice, Hola Lili, buenas. ¿Cómo están todas desde Argentina? Saludos mi querida Cristina, que siempre nos mira desde Argentina. Me gusta la comida de esta mexicana. Saludos. Saludos. También Oli nos dice, qué rico se mira. Saludos desde Texas. Z-Bomb también nos dice, Buenas tardes Lili, qué cocina hoy. Y también Marielin Martínez nos dice, Wow, beautiful lady, love all your recipes, love watching all your videos. You look very relaxed. I see you finally found a home where you feel that peace of mind and love you, friend. Muchas gracias. Estamos bien. De hecho, es lo que estábamos hablando nosotros de nuestra vivienda. Miren, aquí ya tengo ahorita separado el quesito. Y ahorita vamos a hacer la salsa y vamos a hacer aquí la cebollita. Miren, déjenme hago el meretengue. ¿Dónde está el este? Acá está. Ah, ¿me lo paso así? Bien. Lo tengo aquí para que así pues... Es que lo quité para moverme más cerquita. Ahorita lo vuelvo a regresar, hija. Vengan acá, vamos a hacer el meretengue. Miren, y ustedes van a decir, ah, señora, ustedes le echan y le exageran, pero a mí me gusta ponerle caldito de pollo. Bueno, le voy a poner aquí un poquito de pimienta. Déjenme le pongo un poquito. Y ya tienen ahí los ajos. Ustedes están viendo, pero yo le he hecho extra ajo porque me gusta, porque quiero y porque puedo. Dijo el otro, ¿verdad? Ok, miren, vamos ahorita aquí. Tengo, miren, el ajo. Y vamos a hacer la salsita. Vieron que le separé a Brittany, es porque sí come chile, pero no como sililili. Está picoso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque es jalapeño con el serrano. El serrano es picoso. Esta es la licuadora mexicana. En modo turbo. Ya me salió el moco. Miren, aquí estamos haciendo el chile. Le voy a poner aquí el tomate. Y ahorita le prendo otra vez a los frijoles. Como les dije, estoy haciendo unos frijolitos. Déjenme quito aquí la tecata. Y vamos a quitarle el tingui para que nos dé chanza ahorita de que se mueva bien. Este es tomate roma. No está muy maduro. Pero como ahorita tenía que hacer esto, ya no tuve chanza, ¿verdad? De ir a la tienda. Es que aquí así nos traen. No podemos nosotros escoger. Déjenme decirles que aquí hay, ¿cómo se le llama en Jeff Farmers Market? Nosotros le llamamos como central de abastos, bueno, en México, ¿verdad? Entonces, van las personas o los que hacen su vendimia y nos venden ahí, pues, qué frijol, qué chile, el tomate. Pero aquí te lo dan exageradamente caro. ¿Te acuerdas el día que fuimos allá a Teron? ¿Cuántos estaban? Cinco tomates, hija. Ocho dólares, cinco tomates, ¿verdad? ¿Qué dices? Mejor voy a la bomba. No, ya quería yo agarrarla como esta alubica, alubico paleta. A ver, Ana Morgin dice, hola, buenos días, hermosas. Hola, mi querida Ana, ¿cómo estás? Saludos. Miren, aquí tengo la salsita. Y ahorita cuando ya esté allá, hija, me pueden traer una botella de agua. Miren. Yo tengo aquí el mer que tengo. Le voy a echar ahorita cualquier cosita de sal porque, ¿verdad? ¿Ves que la otra se me agarré echándole la sal, hija? Le echo un poquito. Le puse caldo de pollo, pero ya ves que a veces necesitas. Voy a poner sal. ¿Qué te la has dado? El agua. Gracias, hija, pero ahora voy a ponérsela. Bueno, pues miren. Ya tengo aquí la salsita y ahí, ya ven que la hice derrolada. A ver, a las telijas también dice, hola, señora Lili, me encantan sus videos y se me antojan todos sus platillos. Todo será delicioso. Cuando vaya a Texas, me invita a comer. Claro que sí, claro que sí. Cuando venga, yo les digo siempre, he encontrado, ¿cuándo encontramos a una de suscriptores, hija? Viernes, lunes. ¿El lunes fue, no? Sí, lunes, porque el lunes fuimos a comprar comida a la Walmart. Yo compro mucho un Winko de Garland o también el que está en Mesquite, un Walmart que está en Mesquite. Entonces le digo yo a mi hija, vamos, hija, si entramos en la mañana y qué creen, nos encontramos a una seguidora que es también de Durango. Y me dio mucho, mucho gusto poderle saludar. Amigos, como ya tengo aquí, miren, el queso, bueno, pues ahora vamos a ir a dorar la cebollita. Y ahorita le voy a subir de calor, ya que le bajé. Y aquí es donde se rodó. A ver, Rose, aquí está dice ahora, hola señora bonita, saludos a todos ustedes. Y también Erika Rodríguez dice, yo quiero enchiladas rojas, saludos. Ay, qué rico, ¿no? La verdad que sí. Me luzco con las enchiladas estilo Durango. Yo sé que también las que ponen primero en el chile también son deliciosas, pero las que son así y más doraditas. A mí me encantan doraditas. Jorgilda Maldonado nos dice, saludos desde Houston, Texas. Maldición es mi querida familia Dragona. Hola, mi querida Georgina Maldonado. Yo creo que ya no había escuchado de ella, pero sé que cuando tiene la chance, pues nos comenta. Gracias. Se me comó este griniero que ya se me desacomodó. ¿Cómo me dijo Rachel? Que ya no traían ningún corte, ¿verdad, hija? Ah, bueno. Sonia Flores dice, saludos y bendiciones desde Florida. Araceli Castañeda dice, además se ve muy llena con ese color de pelo. Además joven, pues yo aquí en Cansovenia, nada interesante en este estado. Oh, ya sé. Cuando vivíamos en Carolina del Norte, una señora me dijo, deberíamos de irnos allá a Pensilvania. Le dije, olvídelo. Yo no estoy acostumbrada al frío. Le dije, no, ni voy para allá. Y además creo que como que, si hay mexicanos, pero yo estoy más acostumbrada a vivir como en, en Texas. Ya tengo aquí muchos años, pero también he vivido en San Francisco, Richmond, Rainwood. Y, y California es bellísimo, pero es carísimo, por cierto. ¿Verdad? A mi hija, ¿a ti también? Ya, la puedo comer. ¿Sí, verdad? Bien doradita. Y vamos a hacer algo divino, de veras que esto. Yo tengo por ahí el video, mírenlo en, en YouTube, en Facebook, se llama, queso dorado en salsa, se llama así la receta. Y lo pueden buscar para que así, si ustedes se pierden de algún, por el en vivo, que se va a la internet, ahí está completo y es tutorial, no es en vivo. A ver, Irma Sánchez, hola, buenas tardes, desde Monterrey, Nuevo León, delisiones. Saludos, hasta Monterrey, Nuevo León. Que siempre dicen que soy de Monterrey, ¿verdad? No, no sé, tía. Déjame, vengo acá. No, yo le dije a mi hija, vámonos al gimnasio ahorita. Ahí están los frijoles, los voy a poner bajitos. Mientras, miren, aquí están los frijolitos. Y ahorita vamos a hacer, pues, la cebollita. El merequetengue. El merequetengue, hija. Y aquí está la cebollita, la voy a dejar que se dore un poquito más. Tengo también agua, déjame traigo un poquito de agua extra para mí. Lo tenemos, porque necesito también agua. ¿Saben que tomo agua? Como, ¿cuántas aguas me tomo diarias? Cinco. ¿Y otro más? Sí. Unas ocho botellas de agua. ¿Por seguro cinco? Ajá. Déjenme quito esto de aquí. La sal. Como les digo, hoy vengo atando en la cocina. Dice Rose Bautista, ¿qué se hizo? Que se ve muy hermosa. Saludos a la niña hermosa. Oh, gracias. Pues, solamente estoy yendo al gimnasio, ¿verdad, hija? Oh, y también, ¿saben qué? Me estoy quitando la piel, la primer capa de mi cara. Porque ustedes han fijado, ¿verdad? Que batallo muchísimo en eso. Con mi cara. Y me están sacando la primer capa. Y bueno, estoy como en un tratamiento. Entonces, creo que es todo. Ana Amachi dice, hola familia, ¿qué están preparando hoy? Ya he conseguido entrar en el piso y tenía problemas hoy para entrar. También, Toñita Morales, buenas tardes, señora bonita. Saludos desde Chilpancingo, Guerrero. Gracias, amiga. Saludos. Pues, mi querida Ana Amachi, saludos hasta España. Yo sé que ya es tarde, muy tarde ya. Bueno, pues, estoy haciendo un quesito dorado. Tendrías que regresar a ver el video para que veas el queso. Y también, si no, lo tengo. Tengo esta receta en Facebook o en YouTube. Y la receta se llama queso o quesito dorado en salsa. Miren, aquí tengo ya, pues, el queso. Se lo vamos aquí a poner. Entonces, vamos aquí, ahorita a dejarlo y lo vamos a incorporar muy bien. No, no, no. Esto va a quedar mega sabroso. Y yo truqueé las tortillas. No tuve chanza. Como llegamos, siempre andamos nosotros con nuestros horarios, nuestras cosas, ¿verdad? Y estoy yendo a hacer ejercicio. Nos vamos llevando a rechos de la escuela. Y entonces, ahí se nos dice, un poquito. ¿Qué es lo que me gusta? Artemisa Méndez dice, saludos, Lili. Buenas tardes, bendiciones para ustedes. Y Ana Machi te dice, gracias. Gracias a ti. Y te digo, amiga. Bueno, pues, Artemisa Méndez, ¿de dónde siempre me escribe? ¿De la Ciudad de México? No, dice. Dice, compartida, hermosa. Gracias, amiga. Natalia nos dice aquí en YouTube, hola, guapa, te veo muy antojada desde Barcelona, España. Mi esposo y yo hemos hecho varias de tus recetas muy sabrosas. Qué linda, gracias. Saludos desde España. Ya ven que me mira gente desde España. También Lule nos dice, I can smell the deliciousness all the way over here. Tasty meriquetengue. My dragons call it menjurje. Menjurje. Yeah. Pues, miren, gracias por estar aquí viendo este en vivo. Le vamos a poner aquí agua. Aquí también Natalia nos dice, queremos pedirte la receta de los tamales. Siempre que te vemos nos ha antojado muchísimo. Ah, ok. Ofelia. Bueno. Natalia. Natalia. Ok. Natalia, tengo la receta. ¿Puedes buscar tamales? Y tengo varias versiones. Tengo también en hoja de plátano, en carne cruda. Así es que si quieres buscar mi receta, podrías ir a Facebook o a YouTube, pero tienes que poner tamales y después aptos solo para tragones. A ver, Artemisa dice, Saltillo, Coahuila. Ah, Saltillo, Coahuila. Ok. Y Imelda Vargas dice, compartida. Muchos saludos hermosas. Muchas gracias, Imelda. Oh my goodness, hija. Esto te va a encantar. Ya sé. Esta es una buena. Las amígdalas. Ya sé. Mira nomás. No le voy a echar tanto, porque ya ves que no. No, no te gusta muy caldoso. Irma Hernández dice, wow, that looks delicious. No, no, no. Y miren el quesito. Díganme si no se ve. Miren. Está súper sabroso. Lo vamos a dejar aquí hervir. Le voy a poner cualquier cosita de sal. Te parece que me puse muy poquito. Y cuéntales lo que te pasó ayer con la sal. Ay, se me cayó. De mensa la tiré. Pues es que andábamos acá. Creo que andabas limpiando, hija. Y pusiste ahí las garritas con las que limpiamos, los trapitos. Entonces, la escuché y se cayó la sal. Ana Amanche dice, me encanta su expresión, merequetengue. Se la voy a pedir para estar queriendo. Ya lo que sí, toda suya, merequetengue. María del Carmen nos dice, hola, saludos desde Guadalajara. Bendiciones para todas. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues tenemos gente de Guadalajara. A ver, deja, pásame por acá, hija, ahorita, que, bueno, cuando ya ponga ya el insertén. A ver, aquí dos seguidoras, Emilda, el del Mira y Yolanda dicen, ¿qué queso es? Vamos a ponerle queso panela. Ese es el que aguanta el calorcito de hacer esto. Hay una marca que creo que se llama Goya. Creo que se llama Goya. Y podrían también, pues, checar esa marca, porque no sé de muchas marcas. Y de veras que está muy, muy bueno. Bueno, miren, déjenme saco otro tingui para poner y ahorita vamos a hacer, vamos a poner unos huevitos. Esto es más para la cena o más para el almuerzo, que nosotros le llamamos al almuerzo despuesito de las ocho, nueve de la mañana. Pero hay gente que en México, por ejemplo, en México, en algunos lugares, hacen cinco o seis comidas o alimentos al día. Es el desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Entonces, en la merienda es algo como ligerito, algo dulce, pero en el desayuno es algo que es ligerito, huevito, cafecito, un traguito de jugo o algo. Muy sencillo, pero ya el almuerzo es cuando uno se deja caer. Y en la comida ni se diga. El Mira Cabrera dice, gracias. De nada, amiga. Miren, aquí ya tengo el quesito. Ya, ya hirvió porque ya, recuerden que ya estuvo, miren, déjenme, agarro una cuchara. Miren, aquí está ya con la salsita. Y se fijan que no se deshace el queso, así es que esto ahorita, no, no, de veras. Entonces, les aconsejo, vayan a ver esta receta si es que les gusta y quieren que sea más, como, mejor explicada, que no haya tanto ruido, que no escuchen tanto mi voz en el tutorial, que yo sí hablo mucho, serían platicadora. ¿Verdad? Ni modo de enseñarles, pues, algo que no. ¿Verdad también? No, 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 no. ¿Verdad también eres una cotorrilla? No. A veces. A veces, ¿verdad? Déjenme ver, aquí vamos a pisarlos. Dice Lule, nos dice, I will definitely make this for my dragones at home. This is definitely a very good snack. También María Hernández nos dice, qué guapa con ese vestido, saludos y bendiciones a todas desde Nuevo México. Mi hijo Gustavo, ¿qué me dice con este vestido aquí? ¿Va a ir a la, cómo se llama? A la mezquita. A la mezquita. Porque ya ven que está largo y es de los que usan los, ¿cómo se llaman? Los musulmanes. Los musulmanes usan este tipo de vestidos con la faldita. Entonces, cuando me vio mi hijo me dice, ama, date la vuelta. Y le digo, ¿por qué? Y dice, ¿que vas a ir a la mezquita o qué onda? Edelmira Cabrera dice, qué rico y con nopalitos más rico, ya. Uy, sí, sí. Los preferidos de Chisla, le encantan los nopalitos. Ahí, ahí, ahí. Déjenme verlo acá. Voy a bajar a los frijoles. A nosotros les gusta muchísimo los huevitos estrellados, más si son en tortilla. Le puse poquito aceite porque si no, los baño de aceite. A ver, Ana Machi dice, almuerzo y comida es para nosotros en España lo mismo y es al mediodía, entre las 14 y 16 horas, más o menos. Ah, ok, entre las 2 y 4, ¿verdad? Dice Paula Vera, te queda muy bonito tu vestido y está hermoso. ¿Dónde lo compraste, mi hermosa? En una venta de garage. Te aseguro en una venta de garage porque yo amo las ventas de garage. Yo también. ¿Verdad que sí? A Brittany también. Me encantan. Le encantan, se va porque Brittany. Y a Lily ni se diga. Uy, sí. Les digo, nos encantan las ventas de garage. Y casi siempre nos vamos como a Rockwall, a Forney, porque pues es donde viven los que tienen billecillo, ¿verdad? O los wannabe. Pero los wannabe venden lo que ya está comprado. Quiero comprar una venta de garage. Y miren, aquí le voy a poner el huevito. Y voy a estar haciendo aquí los, los blanquillos. Entonces miren, aquí lo muevo para ahorita poner el otro. Y aquí ustedes me van a estar viendo que voy que vengo. A ver, Paula Vera dice, es que aquí hay ventas, pero es ropa muy viejita y pues no vale la pena comprarla. Y Aurora y David dice, lo que pasa es que en las ventas de garajes encuentra uno mejor ropa, comadre. No, la neta que sí, comadre. Dígame si no, yo me he ido a las ventas y más cuando son community, hombre, lo que quieren sacar los ricachones es... Para nosotros decimos, vean, lo que para ellos es basura, para nosotros es hermosura. Y cuando hacen las community sales, nos vamos, nombre, hay hasta 180 casas que están vendiendo. Y atáscate que ahorita... Los traemos todo recatado atrás, vean. Sí, los traemos en los... El carro, si nos vamos al carro, en la camioneta, lleno. ¿Te gusta mi tía extra dorado, chica? Así como me gusta, mamá. ¿Sí? Ok. Así como me gusta, mamá. ¡Así como me gusta, mamá! Ok, pues. Dale. Dice Lule, nos dice, thank you for sharing your technique and expertise to make this exquisitely delicious recipe. How about this with some corn tortillas? ¿Parecidad? Sí. Y no, es que estuvieran hechitas a mano, ¿verdad? Yeah. Ok, miren. Ahorita vamos a hacer el tingui. Tráeme dos huevitos más, hija. Yo sé que te vas a mover ahí, mami, porque estás ahí en el reto y... Ya estaba aquí ahora el... ¿El carro? ¿El carro? ¿Ya? Pues ayer hicimos eso. No te acuerdo que hicimos unas tortas de huevos. ¿Por qué no me encantó? Sí, ya sé. Es que ayer hice unas tortas de huevo. Y las hice... No, y quedaron bien sabrosos desde ahí. Del pan grandote, ese que venden en el Walmart, le pusimos cebolla y tomate, chiles curtidos, pero le pusimos aguacate, mayonesa, jamón, queso, y luego le hice torta en huevo y se la pusimos y quedó de veras re buenísimo. Ana, machinita, ¿cómo andan por ahí los precios de los alimentos? Aquí han subido muchísimo, todo carísimo y mucha gente empieza a ser muy pobre, qué pena. La verdad, déjenme decirles, si ustedes se han fijado, ¿por qué no han cocinado tanto? Porque todo está bien caro y no nos están pagando en YouTube ni en Facebook. Entonces, pues no voy a gastar, la neta, lo que no tengo. Antes compraba 180, 230 dólares por semana de comida. Más aparte, cuando vas al Sam's, ¿qué te compras? Que las toallas, que el papel, pero eso es más como cada tres semanas. Déjenme decirles que ahora vamos al Winco, 280, 330, o vamos a la Walmart y con cualquier cosita es horriblemente caro. Y más, si vamos a las tiendas mexicanas, déjenme decirles que ojalá que hicieran algo con esas tiendas, que nos venden todo exageradamente caro. ¿Saben qué? La barrita de queso nos la dan en 25 dólares. Imagínense eso. ¿Qué abuso? Un abuso. Solamente que porque lo traen de México. Y las tiendas están aquí, no, y la fábrica está en San Antonio. Imagínate nada más por decir que es de México. Un abuso. Bueno, pues miren, aquí yo estoy haciendo los huevitos. Tú los quieres bien cocidos, ¿verdad, Miri? Ajá. Dice Ana Macho, qué caro ahí también, qué abuso. La verdad que sí, todo empezó con lo de los traileros, cuando la pandemia y que los traileros que empezaron a decir que necesitaban ganar su dinerito, y es una exageración. Después, ustedes saben, este presidente no ha hecho nada, no me meto a la política porque la neta me vale madre. Pero sí es un abuso lo que nos hacen con la comida. La gasolina está a 3.39 ahorita, la más, y eso en algunas tiendas, porque a veces la gasolina nos la dan hasta 3.98, ¿verdad, hija? Aurora y la última vez, o sea, ya llegó Britannia y salió de esa hermosa. Acaba de llegar. Sí, acá estoy. Es bien vaga, se me larga cada rato. Acaba de llegar de Miami ayer. A ver, hace 3 semanas, no, como menos de 3 semanas, ¿verdad? Hace menos de 3 semanas se fue, anduvo en California, en Virginia, en Florida. Se fue a 3 estados, se fue a ver a su papá, a Virginia, su papá vive en Virginia, y luego se fue a ver a su abuela y a sus tías. Muchas viejas. A California, y luego se fue allá a Florida, y allá a ver a su hermana y a mi comadre. Y bueno, pues, la verdad que se pasea bastante la vida. Ana Morgan dice, sí, todo está muy caro, no riendo en dinero. En California está más de 4 dólares la gasolina. Sí. Imagínate en San Francisco también, hija, en Los Ángeles, la gente toma ventaja. Pinchis, sin duda, neta, tantos carros que hay, pero siguen queriendo tener siempre la gasolina cuando hay otra manera de que los carros se conduzcan. Pero es solamente, ¿cómo se puede decir? Negocio. Y así tengo aquí los buenitos. La gas es 5 dólares el galón, dice Amalia Armosillo. ¿Puedo estar? Sí, no quiero. Gracias. Y Ricardo Ruiz dice, en California está a 5.89. Oh, my gosh. No, hombre, no. Por eso, no, yo andaba toda emocionada. Me largo para California. Y yo cuando vendimos la casa, le dije a mi hija, nos vamos para la Bay Area, baby. Y mi hija me dijo, ni te hueles, mami, porque no nos vamos a ningún lado. Nos quedamos aquí en Texas porque, pues le dije, mira, ya podemos, verdad, comprar una casita y la saco fiada, como decimos, ¿verdad? Porque es lo que hacemos las personas. La verdad que aquí, la mayoría, pues nos compramos todo a crédito. Yo compré la casa a crédito, la pagué por tres años y algo y le saqué, pues un dinerito, ¿verdad? Pero realmente era, es carísimo. Yo estaba pagando por la casa dos mil setecientos, ¿verdad, hija? Más aparte tenía que sacar todo lo demás para pagar la luz, el agua, la seguranza, todo lo que tiene que ver con vivir. Y imagínense la comida. Yo tenía que ganar seis mil dólares al mes y eso me estaba a mí consumiendo. Yo lo he dicho sinceramente. No me pude tirar esa cola, la neta. O sea, porque era más grande que mi cola. Y yo le dije a mi hija, ¿sabes qué, hija? Vámonos a ir a un lado. Fuimos muy conscientes, hablé con mis hijas, les dije, ¿cómo ven? Y decidimos quedarnos aquí mismo en el área de Dallas, en el condado de Dallas, porque no había de otra. Entonces, una mujer muy inteligente. Cero deudas. No tengo deudas. Es lo que le dije a mi hija, no tenemos deudas. Compré troca, le compré otro carro a Viri. Cintia agarró el otro carrito. Gustavo tiene su carro. Entonces, tenemos cuatro carros que son pagados. Que no son viejitos. Son carros, pues, recientes. No tengo deudas. Lo que pago es la luz, el agua, las cosas, ¿verdad? Pero fue una decisión buena. Vamos a truquear las... No quiero enseñarle las tortillas. Y bueno, pues, yo le digo a mis hijas, esto es lo que ahorita podemos, que Dios nos conceda, ¿verdad? Tener una vida mejor en un futuro. Andaba pensando también, vámonos a México y si no, pues, nos regresamos. Pero la verdad que no. Mis hijas, pues, están aquí en la escuela. Nada como la escuela. También vamos aquí en la iglesia. Yo estoy tratando, ¿verdad? Que a veces me es difícil. Porque, imagínense, a veces no puedo estar como... Es imposible, pero trato, trato de llevar a mis hijas que aprendan, que aprendan el evangelio, que aprendan de Dios, que aprendan de que tenemos que ser agradecidos, de que aprendan siempre a tener su mano extendida para ayudar al prójimo. Y les gusta, les gusta la iglesia. Entonces, vamos los domingos. Y, pues, nos va bien. Gracias a Dios. No tengo dinero. Dijo Juan Gabriel, ¿verdad? Ni nada queda. Lo único que tengo es... Amor para... Ah, ya tampoco. Ya soy bien nagria, bien mamona, decimos nosotros. A ver, Ricardo Ruiz dice, las casas están bien caras y las rentas están por los cielos. La han hecho así. No, yo andaba súper emocionada. Me largo para California. No, 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 le dije a mi hija, vámonos para California y que me bajan luego, luego de... Así de trancazo. Me dijeron, psych. Pues vamos a servir. Miren, aquí voy a servir, déjenme verlo. Aquí la del chile, hija. Vamos a servir aquí. Vamos a ponerle aquí. Su quesito. Y esto lo hacemos porque... Ay, después se me asustan. Para que se vea así el resultado. Pero... Si somos dragones. No crean que no. Así es que vamos ahorita a servir el otro. A mí me gusta un poquito más doradito. Vamos a ir... A ponerle aquí los frijoles. Y mensa, mensa no soy. No le pongo tantos frijoles. Déjame algo para ti, hija. Y miren nomás, qué chula. Vámonos ahorita aquí a seguir calentando las tortillas. A ver amor, sí. Dice qué delicia. Y Ricardo Ruiz dice este, mira, delicioso. Eso sí, está muy, muy torroso. Nosotros los mexicanos nos encantan los frijoles, los huevos. Y aquí estamos, miren. Miri, este es tuyo, mamá. Ahorita le pones tu quesito. Thank you. Si estuviera de líquido, Lolo te dice, a mí no, abuela. A mí no. A Lely y frijoles no le gustan los huevos y tengo la chaya. Casi nunca se los comen. No. Saludos a la gente de mi rancho. Por allá, por Durango. Dice Cristina Romero, ahora que viene Semana Santa, comer pescado, olvídate. Es un lujo. Y olvídate de comprar ropa y que no se rompa un electrodoméstico. Estamos como en Venezuela. Es para llorar. La verdad que sí. Yo no sé por qué todo esto. A veces dicen o cuentan, ¿verdad? Ay, no, ¿saben qué? Yo me quiero ir al Salvador porque en El Salvador está así. A veces digo yo, hasta yo me quiero ir porque no soy salvadoreña. Porque la verdad que allá se mueve el dólar, hay menos crimen. Ya las cosas están mejor. Y a veces digo, ni cómo regresarme a mi rancho. Miren. Tengo aquí las tortillitas. Voy a calentar otra para la Viri. Betty Trejo dice, saludos, señora Lili. Se mira muy guapa. Bendiciones, provecho. Y Claudia García dice, qué bendición comer así, provecho. Muchas gracias. Pues vengan acá porque miren. Ven acá, chapis. Ahí voy. A ver, dice Ana Machu, ¿por dónde anda la princesita? No la oigo por ahí. Bueno, déjenme decirles que este es otro tema que, no lo queríamos decir así, mi comadre Aurora es la que sabe de esto. Lili está pasando bullying en la escuela. Las maestras no hacen nada. La verdad, discúlpenme, perdónme, pero pinches viejas. Hay una que es mexicana y dio a entender que Lili era la niña problemática porque obviamente estamos viniendo acá, nuevas a este nuevo barrio, a esta nueva zona, nueva escuela. Entonces llega Lili en, ¿qué fue? Diciembre. Entra en diciembre a la escuela, en enero, el 9 de enero, porque estaba todavía, la continuamos llevando todo diciembre en lo que nos movíamos y hacíamos las cosas. Pero la escuela no pone el mismo énfasis. ¿Será que por qué para acá hay más latino? Desgraciadamente nosotros así estamos acostumbrados y lo digo porque esa es mi gente, ¿verdad? Nosotros así somos. No aceptamos y lo digo porque también voy a la iglesia y nos segregan, nos apartan. Hay un grupito, cada quien tiene su propio grupito. Y es muy feo. Y cada quien. Cuando a mí me pasó, a mí me apartaron cuando yo no tenía pues nada, no tenía ni una cuchara que dijera yo, bueno, pues la compré porque todo lo compré en la venta de garage y me encantan, compro nuevo y en la venta de garage, pero la gente es así. Imagínense, la iglesia nos apartaba. Tú estás jodida, tú no tienes dinero, tú no tienes un buen trabajo, tú no tienes nada, así es que no. Y ahora pues dos, tres hasta quieren venir a la casa y cuando antes hasta les daba como uy, ¿verdad? Porque dos veces, tres veces he vivido en casa móvil y no me da vergüenza. Lo digo con orgullo. Esta casita es para mis hijas, para mi hijo Gustavo, para todos y es de nosotros. No debemos nada. Pero hay otra gente que pretende, ¿verdad? Que vive en una casa y que vive porque es buena vida. Bueno, pues lo mismo pasa también acá en la escuela. También apartan, los niños también son muy así, desde chiquitos son odiosos. Pues hay unos chiquillos, hijos de la chingada, que le pican a Lili con los tenedores, con lo que encuentran. Y son dos niñas, primero un morenito, negrito, un morenito. Después de la otra, porque la cambiaron de bilingüe y ya va Lili nada más a inglés. Después vienen estas chiquillas que estaban en la otra clase y las chiquillas empiezan a molestarla en donde la encuentran porque no están en el mismo salón. Pero como es kinder, obviamente se topan ahí en el momento de comer, en el comedor. Pero las maestras están acá, güiri, güiri, o también acá, ¿verdad? Porque hay muchos papacitos como maestros, ¿verdad? Y entonces se ponen ahí a pirugiar. Y pues no hacen caso de las criaturas que andan ahí por 30 minutos que las dejan. Y Lili está pasando bullying. Me da coraje porque, obviamente, vi que Cintia empezó a sentirse impotente. Y yo le dije a mi hija, déjalo así, hija, vamos a hablar. Ella dijo, no, quiero hacer todo, ¿verdad? Como se dice, leyó todos los reglamentos y mandó los imes. Entonces, la primera maestra no hizo nada. Esta morenita, sí, pero grita mucho, ¿verdad, Lili? Es muy gritona y Lili con su autismo no aguanta. Uno aguanta el ruido, la maestra, los morelitos son exageradamente gritones. Y bueno, pues Lili la vamos a sacar. Les digo la vamos a sacar porque Lili también es mi mini niña. Es mi nieta, pero pues ya le llegaron sus cosas de la escuela, ¿verdad, hija? Para estar en casa. Para estar en casa. Este lunes ella comienza la escuela en casa. Entonces le dije a Cintia, vamos a cambiar la escuela y va a estudiar aquí en la casa. Va a tener homeschool y ya, de hecho, Cintia empieza, empiezas el 22, ¿verdad, hija? Yes. El 22. Brittany también empiezas el 22, ¿verdad, gorda? No, yo empiezo el primero. ¿El primero de abril? Oh, my goodness. Cintia empieza el 22 de abrir sus clases de la escuela. Brittany también. Entonces ya oficialmente ya están otra vez, ¿verdad? En nuevos cursos de la universidad. Entonces, gracias a Dios, porque es bueno. Hija, traje más otra o la quieres probar con qué? Vente de acá. Y entonces, pues el chisme es verdad que ya, Lili, gracias por preguntar, pero acá anda, mi hija. Amalia Hermosillo nos dice, You still have one plate to fill behind you. ¿Cuál? No. Uno, dos, tres. Allá está el de... Sí, el mío está acá. A lo mejor andaba refiriendo a ella misma, no sé. Ah, ok. Vamos a comer. Esta se enfriola. Por eso, ¿verdad? ¿What is, what is, what is, what is, what is, what is, what is. A ver. Rosy Sandoval nos dice, Hola, hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, Rosy, muchas gracias. Me encanta. Susana Ramírez también nos dice, Homeschooling es mejor. La verdad, sí. ¿A la que estuvo era? ¿Dos años? Uno. No, ¿y en la pandemia? Ah, sí. Pero no le gusta mucho. Entonces, pues, ya nos vamos a pedirnos por eso. Mmm. Un huevito. No es por nada, pero me luzco con esta receta. Vayan, háganla así como la hice, con su salita de morcajete. Mmm. Bueno, ¿me pasas una toita? ¿Qué es un paquete de vino? Está buenísimo. ¿Y no está tan picoso? ¿Qué te traigo una servilleta? Mmm. ¿Qué número me das? Un cien de diez. ¿Un cien de diez? Un cien de diez. Gracias, señora. Ajá. La salsita de muy buen sabor. Mmm. No, no. Queríamos comer esto desde que... ¿Cuándo fue que íbamos a Miami? ¿Dos años? ¿En este diciembre son dos años? Sí, ¿verdad? Bueno, pues, déjenme decirles que el queso... ¿Mañana vas a hacer el menudo? Mañana hago menudo, pero eso no lo voy a hacer para receta porque ahí tengo, ¿verdad? Pero mañana ellas querían menudo y fui a comprar menudo, ¿verdad? Está buenísimo, ¿verdad? Mmm. Última ni somos con antoja. No es por nada. ¿Te vas a hacer el huevito? Mmm. Ay, no. Es que está buenísimo. ¿Qué les puedo decir? Ágado. Mmm. Yo siempre termino su... Para no continuar ahí porque yo sé que es en vivo, la gente quiere hacer sus cosas, ¿verdad? Amigos, miren el video desde el principio, si les gusta el en vivo, para que vean. Y si no, tengo... Se llama queso dorado en salsa en YouTube o en Facebook, pero tienen que poner aptos solo para tragones. Después de que yo saqué hacer esta receta, varios YouTubers y en Facebook lo han empezado a hacer. Mmm. A ver, aquí Rosy Sandoval pregunta, dice, ¿ya no tienes depresión? Claro que no, lo que es... Nunca tuve depresión. Era la sangre, ¿vea? La anemia. La anemia. Que te quitaba energía, que te quitaba... Ya. Irma Hernández dice, buen provecho. Obrera y David Cisner dice, mañana voy al menudo. Ja, ja, ja. Y no era como siempre antojando. Ja, ¿cuál de las dos, vecina? ¿Cuál de las dos? Amigos, gracias por haber visto este en vivo. No, hombre. Es que si les enseñara por acá... Déjenme pongo esto, perro, porque ya... Me voy a escribir con el antojo primero. Mira. Déjenme les enseño. Agarro por acá la cuchara. Miren. Díganme si esto no se les va a antojar. Yo sé que esto es muy mexicano, ¿verdad? Nosotros pues hacemos nuestros guisos bastante rendidores. Pero miren qué chulada el queso, qué divino. Y si se fijan, miren el queso. Miren nomás, está bien doradito, pero sobre todo está sabrosísimo. De rechupete. Como le digo a Lili. ¿Cómo le? De rechupete. Amigos, muchas, muchas gracias por ver este en vivo. Gracias a las personas que me comentan. A los vecinos de por aquí, del área de Dallas-Fort Worth. A los vecinos de Metroplex, Arlington, Garland, gente que me saluda. También a los suscriptores que conozco en el gimnasio, que conozco en las tiendas. Saludos. Siempre acérquense. Soy chida. Y de verdad, muchísimas gracias por haber estado también en este en vivo. Hagan la receta. Es no económica porque el queso acá, los que vivimos en Estados Unidos, es un lujo. Pero sé que en Latinoamérica pueden conseguir queso bastante económico. Les aseguro, amigos, que así como preparar la receta, les va a encantar. Ya saben, compartan dedito para arriba. Comenten. Sugierenme también que de eso aprendo. Amigos, gracias por haber estado aquí. Nos vemos prontito en el siguiente en vivo. Dios me los bendiga y saludos a todos.